Dorme Ey, 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 ey Oye tú y yo vamos a beber Hey, ah A tu lado siempre estaré Si no, enloquece Baby, vamos a hacer el amor En mi habitación A tu lado siempre estaré Si no, enloquece Baby, hoy vamos a hacer el amor En mi habitación A tu lado siempre estaré Si no, enloquece A tu lado siempre estaré, baby Tú y yo somos una constelación Nadie va a querer que nuestro amor termine En cualquier momento vamos a enloquecer Nos llenaremos de placer No, no somos diferentes Sinceramente te quiero, te amo Vamos a hacer que el mundo sepa finalmente Que nuestro amor no será un capítulo Será una historia sin final Nadie nos va a separar Iremos a amarte pa' tenerte y besarte Haremos un mundo diferente En pleno sexo y placer, baby Tú y yo hasta el amanecer Tú y yo hasta el amanecer A tu lado siempre estaré Si no, enloquece Ey, nena quítate la falda Paga el celo pa' que nadie te interrumpa Esta noche tendremos sexo Hasta el amanecer Tú y yo vamos enloquece Bebiendo Nuestra historia llegará a ser la más bendecida No solo por el sexo Hay que aprovechar hasta que partamos del mundo coronal No hay nadie como mi princesa La que me ve en todos los canales La, la que me ve en todos los canales La que me llena de placer Tú y yo vamos a beber Haciéndolo en mi cama Ay, hasta el amanecer Ey, baby Tú y yo vamos a quedar mojaditos Porque nos vamos a hacer bien Riquísimo Yeah Riquísimo Ey A tu lado siempre estaré Si no, voy a enloquecer Baby Hoy vamos a hacer el amor En mi habitación A tu lado siempre estaré Si no, voy a enloquecer Yo Si no vamos a enloquecer Hasta el estudio Oye Yo soy Tommy Oye Johnny Díselo Ey Edwin E que prostato Dó Bah Ya Hacer estudio Discoteca Ló Ha Ha